Bueno chicos, chicas, estoy en un bar y es simplemente un ejemplo de que cuando quieres cuidarte, te puedes cuidar estés donde estés. Cuídate estés donde estés. Yo ahora mismo estoy en una dieta de definición porque posiblemente, no lo tengo todavía seguro ahora, estoy a finales de año querré competir. Y bueno, aquí tenemos unos 200 gramos de pechuga de pollo, es verdad que en los bares escasea mucho la proteína, pero bueno, una ensalada que yo he aliñado con un poquito de aceite y vinagre. Y nada, 150 gramos de patata cocida. Le dije que me echara algo más, como unos 200, pero no me lo ha echado. Entonces bueno, simplemente sin necesitar más hidratos me comería un cachito de pan y punto. Pero como veis es una comida totalmente sana y se puede pedir en cualquier restaurante y el plato me va a ir.